Ahora que tal carnares, aquí Jaime Game comentando DC Fall Cry 3, y bueno caras, espero que estén muy bien, vamos a ver que pedo con esto, espero que se esté escuchando todo bien, y vamonos a jugar un juego de historia, vamos a guardar esto en mi disco duro carnares, vamos a tomar una nueva partida, Ah cabrón, a ver vamos a poner esto como guerrero carnares, espero, ya estoy grabando con la capturadora, espero que se esté escuchando, chingón cabrones, chingón chingón no me muevas, no hay en serio carnares, este, de por si no se, creo que mañana, a ver hoy es lunes, Hoy subo, que subo, ya voy a poner un pinche horario, en el canal, porque ya no se pasen de verga, osea, este si, si te rompa la madre tantito, y no tener un horario bien establecido en el canal, pero pues bueno espero que se esté viendo bien, disfruten el video, ya saben, like, compartir, comentar, se les agradece, Y pues, vamos a ver, que pedo con esto, y enseguida, Arisio Fon busca, sin pensar, ni un segundo, quien sabe que, jeje, estoy emocionado, Por la licencia de piloto de mi hermano Rayleigh, a chupar como putos cabrones, digo a tomar, adentro de este, me gusta, chingo, sinceramente, me gusta de madres, voy a, este, voy a establecer un horario carnares, De, de, de juegos, este, ahora si ya con la capturadora, ya tengo, un buen, chingadazo, de juegos, que jugar, la neta, de los que quiero traer el canal, o retraer el canal, son partidas, El modo sanitario de Payday, Battlefield, Max Payne, y aquí es Fight Cry, cuando termine el Modern Warfare 2, lo quiero subir, Saltar de aviones, ahí este hijo de perro que me encastra, a de Army of Two, que quiero traer igual la versión off-carter, quiero subir igual la partida de este, Un teléfono muy bueno, la calle te puto, este, la partida, la campaña, digo, de, De, la cara de usted, eh, de este, de Xenon 3.5, de GTA 5, Ah, que bien chingas tú, putito, Bueno, espero que vuestros papis los quieran mucho, porque sois dos franquitos con pintas de muy caros, Y eso es bueno, porque me gustan las cosas, ¿Qué pedo? Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! Puta madre. ¿Vale? ¿O que los cojones los pongo yo? Mírame, mírame a los putos ojos. ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos. Ah, que bien me amaste cabrón. Sinceramente, que bien chingado. Yo mando en este puto reino. Coyo de una puta vez. O muere. Espero que se vaya grabando bien. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Porque... ¿Por qué no te ríes como te rías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Ya, joder, a verga, cállate, puto. ¿Creías que tenías una oportunidad? En el puto cielo pensabas que tenías... ¿Qué pasa la segunda vez? ¿Tienes el dedo en el gatillo? Pero, hermano... ¿Aquí abajo? ¿Estás en el tierro? ¿Aquí abajo? ¿Estas sujetas se brillan, eh? ¿Te has dado contra el suelo? Sí, me has roto a la madre. Está bien Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú Mua Y el duro de tu hermano Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta A ver si me un chingo Espero que seáis dos pedazos de mierda Más entretenidos que vuestros amigos Chao Putito Sois un puto coñazo Pero si tú cabrón ¿Qué pedo? ¿Ya nos rompemos a madres esta güey o qué? Este helicóptero tiene Ya se me olvidó que pedo con los controles Típico, ¿no? Pero bueno, carneres Después este Va a llegar al Firecry 4 Cuando lo termine No, pero si no está muy largo La neta, ya lo terminé Y no está muy largo Los finales alternativos están chingones Para lo que haya subido el canal Estoy en ello Llama al guardia ¿Qué? Al guardia Típico, ¿no? Hazlo ¡Eh! ¡Aquí! ¡Vente y joda a tu putita madre! ¡Vente! ¡Vente! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡A ver si os calláis jodad! Ahí está tú, cabrón ¡Vada! ¡Vada! ¡Ah! ¡Qué buen putazo! ¡Eso es lo que te han seco en el ejército! ¿Eh? ¿Eh? Sígueme Yo me pregunto ¿Usted qué pedo con el tatuaje de este güey? Joder ¿Cómo? Ahí a vi ¿Estás bien? ¿Cómo me gacho? Sí, sí Estoy bien ¿Por qué te iba a decir? ¡Mais! ¡Mieto! Vamos Tranquilo, cabrón Esta es mi primera parte Siempre como me ha castrado Sinceramente Este... Después yo creo que Ya cuando tenga todo La de mi computadora Este... Yo creo que... Esta no es la vida del pirata que yo quería Voy a... A checar lo que es este... Este... Voy a checar... Digo, les voy a dar unos consejos De... Vamos a quitar eso Vamos a quitar O... Este... De cómo grabar ¿Cuánto te vale? Perfecto Oh, Dios Este... Más que nada ¿Cómo se agrava? O sea, algo... Argo aquí chingón Este... Más que nada Igual Nada más necesito Comprar otra pantalla Ok Encendedor Esto, esto Vámonos Vámonos Avanza Joder 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 Espera ¿Qué? Qué pedo Mierda Hay que apartarlo De nuestro camino Lanza una piedra Por allá Dale ¿Por dónde? Ahí voy Quieto Quieto ¿Pero qué? Vale Ha funcionado Vámonos Ok Vale Ahora voy Mierda Tío No O sea Mierda 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 Nos vamos rápido A las plantas A las plantas Buena idea Mierda 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 En la que sigue Más Nunca debes saltar Yo solo Le prometí a papá Que cuidaría de los dos ¿Eh? Dice dónde está Riley Lo encontraremos Liberaremos a los demás Y volveremos a casa Vergas No tener Puta madre No 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 Eso me gusta No. Lo respeto Te daré 30 segundos Y si esta jungla No te come vivo Mi madre Venga Estás sordo No he dicho que te largues Que dine de mierda Corre 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 Ok ¿Cómo corría? Ahí ya me acordé cómo correr ¡Vaya, hija de la verga! ¡Salto! ¡Hora de cabrón! ¡Salto! ¿A qué? ¿A qué qué buena puta corretiza te ponen, eh? O sea, eso sí ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putazo! ¡Tamón, no se arrimó este cabrón! ¡Vaya cabrón, corre, 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 corre! ¡Vente, te corre, hijo de la chingada! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Atreviesa de la hungra! ¡A huevo! ¡Sí, cabrón! ¡Pero cómo! ¡Otra vez! ¡Co-o-o-o! ¡Digo, brinca, brinca! ¡Corre, hijo de la verga! ¡Ojo! ¡Puesen un pinche raro! ¡Si llegaron hasta punto de la vida, por favor! ¡Poner pausa! ¡Y darle like! ¡Porque, a la madre! ¡Puta madre! ¡Sube, hijo de la verga! ¡Au! ¡Y darle un like! ¡Porque pasar este punto! ¡De este... ¡De este Far Cry! ¡A este punto! ¡Ah, qué bueno! ¡Por Dios, que estén vivos! ¡Puta madre! ¡Pues sí! ¡Ah, qué buen pedo, eh! ¡No, cabrón! ¡No, no, no, puto! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se ven, se as... ¡Cállate, cabrón! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Dios! ¡Dios! Este güey es un pinche gallinita Yo creo que como todos, ¿no? O sea, te llegas a... Te llegas a poner en esa pinche situación Y yo creo que así te... Te cureas ¡No se han encontrado! O sea, hay que hacer con estos... ¡Ah, madre! Les va muy mal O sea, la neta Eso, cuidando donde van las vacaciones Y más en México ¡Hijo de la verga! Se dice las vacaciones en México ¡Ay, les cuento! ¡Cabo un pedo! O sea, no es porque México es muy peligroso, ¿va? Ni nada por eso Pero sí O sea, cuiden... Cuídense mucho con lo van de vacaciones En México Y ya de situación ¡Dara verga, güeyes! ¿Va? ¡Ah, la madre! Ya verás Ahora en Sabana Santa ¿Dónde se fueron de vacaciones? Yo no Yo pura Dara ver Pasé trabajando y programando Una... Esto, un programita Que me encargó uno de mis profesores Está... Está medio mamón Porque en realidad Él sí lo hice Pero muy diferente A la como el profesor En el último La senda lleva Con el corazón De la joven Sigue la senda Y encontrarás una respuesta Respuesta ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? Sí, tranquilo, cabrón ¿Estás despierto? Bueno No del todo Tienes el brazo Insensibilizado Para los Tatau ¿Eh? Se van a preguntar ¿Qué son Tatau? Nadar en la tormenta Es valiente Pero tomar el sol En una playa con piratas Es una locura Sí Tienes derecho Tienes derecho A quitarme la vida Ah, guapo Tantito Pero yo También te quitaré La tuya Disculpen Es que me soneres narices Soy Dennis Yo, Jason No les quiero decir No les quiero decir nada No les quiero decir nada de eso Pero La garza El tiburón Y la araña Sé quién eres tú Jason Eres un guerrero Ok Y los Tatau Te permitirán revelar tu auténtico yo Escucha Han matado a mi hermano mayor Debo encontrar a mi hermano pequeño Y a cuatro amigos Ven conmigo ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar Huevo, esa es una erección de vida Yo Voy a la gente A ver, aguanta Vamos a poner pausa Esa es una erección de vida, cabrones Nadie más Te puede ayudar A la excepción tuya Tú eres el único Que te puede ayudar No buscas ayuda De los demás Porque en realidad Los demás Ya soy honesto Son unas mierdas Siempre van a buscar Y sacar provecho de ti ¿Va? La mayoría de las personas así son Vamos a seguir No mamen Estoy Mi cuarto peso Que estoy en Beños A una A la verga Está haciendo un chingo de acarobor Te encontré En la playa Bienvenido Disculpa Si es tu ocho en el tren Una disculpa Es preciosa, eh Selamat Tenga Harry Traigo conmigo A Jason Brody El hombre que escapó Del campamento De Vasco en vida Tu vida Es una señal De que la batalla cambiará El pueblo Necesita buenas noticias Entonces Esta es tu gente La isla Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes Los Rakia Me aceptaron Y ahora soy miembro De su tribu No están nada mal ¿A que no? Son guapas Sin duda Podría elegir a cualquiera Pero solo Siento algo Por una mujer Toma Dinero para armas Quieres salvar a tu hermano No Es que nunca he disparado A nadie ¿Cómo decís en América? Siempre hay una Primera vez No pues si esa no es en América Esa es en México Es un dicho mexicano Pero bueno Ay pasare ¿Qué te gustaría comprar? A ver Vamos a ver ¿Qué tienes Para que te compren? ¿Cuánto dinero tenemos? Ja Nada más 60 pesos A ver no hay pedo Vamos a comprar esto ¿Y él me lo esperé? No pues si Ya lo tengo equipado ¿No? Si Ocúpate de esas torres de radio Si no No podré conseguir mercancía De las aldeas remotas Entonces sígueme ¿Eh? ¿Dónde estás? Aquí El poder viene de la jungla De la isla ¿Qué pico, güey? Está bien Pacheco el cabrón Saber dónde estás En todo momento Con las torres Vas Controla la posición De sus hombres Según yo Los encriptadores impiden acceder A ver A ver A ver Nuestra gente no entiende Puta madre Sí ya voy Aparatos Pero tú Sí que podrás arrancarles Información útil Sí Los encriptadores Están en la cima Cada torre Cubre una zona limitada Si subes a todas Se revelará Todo el mapa Típico ¿Viene esta la verga? Uy mira Ok Esto está chido Porque te ves así O sea Vas caminando Por aquí Te ves así De un chingo De mamadas Ya por ejemplo Esto No un ratito Ya 42 varos Así de Ya fue así Y sencillo ¿Qué pedo cabrón? Ok Supongo que tengo que subir Hasta allá arriba Para una carnaza Aquí caminando ¿Qué hicieron La semana santa? Espero que se hayan pasado bien Y que su Reinicio de crisis Este Chingoncísimo Eso debe ser La torre de radio Eso de la neta Eso de la neta Ahí voy Pararé Que siempre Me caga Acabó un putazo Se armaron A ver Aquí No hay nada No hay nada más Oh sí Miren Espero que Si se hayan pasado Chingón Carneros Yo creo que Es lo mejor Que yo Los puedo Ay hijo de la Chingamos Ah típico Bug de Ubisoft Este Yo creo que Es lo mejor Que yo Les puedo Desear Este Que se Alerguen Pasado Chingón La semana santa Y pues hay que Darla otra vez Carneros No hay otra Este Hay que seguir Estudiando Pero es que Regresaron A trabajar Hoy Pues ni pedo Cabrones Trabajo Es trabajo ¿No? Ah cabrón Puedo andar Este Trabajo Es trabajo Callate cabrón Trabajo Es trabajo Y pues no hay de otra Si la neta Sinceramente Yo hermano Pienso eso Que trabajo Es trabajo Y pues Hay que darle duro Sencillamente Y eso Para 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 Lo que sea Este Y si Eso Para Lo que sea Hay que Hay que darle duro Ok Carnes Y bueno Vamos a Desvergar esto Eso Parece una tarjeta Arduino Pero bueno Pero bueno Los que saben La programación Van a saber Que pedo Con esta tarjeta Se abre Ok Ahí se muestra El aire Desbroqueada Muy chingo Bueno Bueno carnes Espero que todo se haya grabado Muy bien Si se escucha algún programa Por favor Díganme Voy a estar trayendo Muchos Muchos juegos de Xbox Espero Espero Y les vayan No voy a poder bajar Por ahí Este Espero Y les vayan gustando Carnes Sinceramente Créanme que Hice un gran esfuerzo Para Traer esto Y espero Que No No se ha recompensado Sino que Pues a ustedes Les guste Ok carnes Divertido A huevo Ya está Bien Enseñame el mapa Este es el mapa ¿Lo ves? Gracias a la torre Ahora ves Todo lo que te interesa Saber Tiendas Aventuras La isla Te espera Y Como tú Jason Los vendedores Son de fuera Usarán las torres de radio Para hacer negocios Y te recompensarán con armas Cada vez que liberes una de ellas Un verdadero guerrero Debe cazar Es el orden natural De las cosas Mira el mapa Y elige tu terreno de caza No temas a tus instintos La sociedad Te enseñó a fracasar No la naturaleza Aquí Escucha Si quieres salvar A tus amigos Debes conocer la jungla Las pieles Y el cuero De los animales Te permitirán Llevar muchas armas Y equipo Si mezclas plantas Crearás medicinas Muy potentes Que te curarán Agudizarán tu percepción Y mucho más Ve Vuelve conmigo Cuando hayas dominado La jungla ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar A tus instintos Ahí está cabrón Bueno carnes Yo creo que aquí lo dejo Espero les haya gustado Y bueno Nos estamos viendo Ya saben De ahí Compartir Comentar Si han llegado hasta este punto Y pues nos estamos viendo Carneras Adiós